¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro día regresarás La familia va a jugar Lluvia tienes que parar Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado, estoy en todos lados Tengo cuatro lados, un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo, doy tantos, tantos giros Yo no tengo lados, un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo, afilado estoy Tengo tres lados, un triángulo soy yo ¡Somos figuras! ¡Puedes verlos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy rectángulo, rectángulo, dos lados son muy largos Tengo cuatro lados, un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos, una estrella soy yo Corazón, corazón, elegante y curvilíneo Tengo forma linda, un corazón soy yo Soy diamante, un diamante, puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo, un diamante soy yo ¡Somos figuras! ¡Puedes verlos en todas partes! ¡Somos figuras! Silencio pequeño, no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltea Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Me duele muy bien Uo, uu, 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 uuu Me lastimé la rodilla Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Si mami, estoy mejor ¡Gracias! ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está, sangre ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisar los bubu, bubu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien nos sentimos, mucho mejor Gracias, papitos, por ayudarnos La, 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 la ¿Escuchan eso, chicos? ¿Escuchar qué, Dewey? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Tres cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Dos cerditos brincan en el lodo Dos cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Un cerdito brincan en el lodo, se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y en su granja tenía una vaca Ia ia o Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y en su granja tenía un cerdo Ia ia o Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y en su granja tenía un caballo Ia ia o Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y en su granja tenía una gallina Ia ia o Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y en su granja tenía un pato Ia ia o Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No No ¿Puedo comer una...? ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? No, no, no ¿Un poco de pan? ¿Unto mermelada? ¿Queso hay que ponerle y...? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no Mami, mami, chom, chom, chom Danos ya, yom, yom, yom Mami, mami, chom, chom, chom Danos ya, yom, yom, yom Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Puedo comer una... No Puedo comer una... No Puedo comer una... No Puedo comer un... No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí Sí, sí, sí ¡Gracias mamá! Jajá, 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 jajá Jajajá Jajajá, jajajá Jicoridicoridoc Jijicoridicoridoc Y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó dos. Y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó tres. Y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó cuatro. Y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó cinco. Y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc. ¡Suscríbete! 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 Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer. ¡Suscríbete! 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 podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbujas! ¡Yo también! Mueve, muévelas las piernas moverás bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos los brazos moverás adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada, nada! ¡Bajo el agua estás! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nadares increíbles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás durmiendo, hermano John? ¿Estás durmiendo, estás durmiendo? Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John Hermano John Las campanas suenan Y el gallo canta Ring, ring, ring Canta Ring, ring Canta La hora del baño La hora del baño es la mejor Cantamos nuestra canción para el baño Sí, sí, sí Tú primero Hay agua en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? Claro Puedes jugar honrado Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado Cachetón Cachetón Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí 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 Solo di Sí 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 Cachetón Besosita Cachetón Linda barbilla Los más hermosos Vos Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Vos Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú, muy especial esa, eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Hora de cuento Hagamos la historia de la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo, también puedes participar Ok, ok, papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo Oh sí, señor Con una hermosa capa en los hombros Oh sí, señor A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar Oh no, oh no Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño Sí, mamá Ricos bocadillos preparó Oh sí, señor Para su abuela deleitar Oh sí, señor Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? Oh no, oh no, oh no No, 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 no voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré Oh sí, señor Pero pronto No se siente bien Oh no, oh no La niña dijo adiós Y el lobo dijo Sí La verdad es que la seguiré Oh no, oh no, oh no Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró Oh sí, señor En el ropero te voy a esconder Oh no, oh no Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió Oh no, oh no, oh no Oh, ¿quién es? Soy yo, abuela Oh, ¿vas ahí, gita? Hola, abuela La niñita saludó Oh sí, señor Me parece que te oí llorar Oh sí, señor ¿Eso qué es? Casi lloró Nada, amor, ven aquí Contestó Oh no, oh no, oh no ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es Y tus dientes enormes son Son una bendición Oh no, oh no Oh, oh, oh Sí Son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó Oh sí, señor Y el cazador los escuchó Oh sí, señor Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! Oh sí, oh sí, señor Eres un travieso, lobo Ahora vete y no regreses nunca más La pequeña se salvó Oh sí, señor Y dijo Soy tu admiradora Oh sí, señor Mi culpa fue Y ya agregó A mi mamá no escuché Oh sí, oh sí, señor Esto sí que da miedo Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? Yo a tener cuidado a su mamá Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! Tres ositos jugaban en el parque Alas escondidas sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡Vené! Abre la puerta Tienes un ronquido que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz Ya déjame entrar No por los pelos de mi barba ¡Chan, chan! Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven, así fue ¡Jajajajajajaja! ¡Wow! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque Alas escondidas sin preocuparse Un osito dijo Les quiero sugerir Una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino leña usó, entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡Bienes! ¡Abre la puerta! ¡Tienes un ronquido que a todos despierta! ¡No! ¡Soy un lobo feroz! ¡Ya déjame entrar! ¡No por los pelos de mi barba chan chan! Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue Un tierno osito nostalgia demostraba Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar ¡Una siesta he de tomar! Su casa construyó y se puso a descansar ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Déjame entrar! Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh no! ¡Soy un lobo feroz! ¡Ya déjame entrar! ¡No por los pelos de mi barba chan chan! Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó Y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras ¡Papá! ¡Léelo! ¡Oh! ¡Jack y las habichuelas mágicas! ¡Me gusta ese! ¡Ok, Dewey! ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos ¡Plántalos en tu jardín! ¡Una sorpresa te llevarás! Y así nada más Un tallo creció tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, ¡quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento, era aterrador Cuando éste lo miró Quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan Fifa, Fufón ¿Qué tengo aquí? ¡Jom, jom, jom! Fifa, Fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! Cuando del gigante Jack huyó Lo escucho gritar Pon huevos de oro, tonta gallina, no me digas que no hay más A una triste arpa dorada, el gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó, y al mundo entero sacudió FI-FA-FO-FIMA, el trabajo de un gigante nunca termina FI-FA-FIDELITO, ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jum, jum, jum! El gigante se puso a dormir y entonces Jack urbió un plan Por el tallo se deslizó y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó y el gigante se derrumbó Cayó la gallina y el arpa cayó y el gigante su corona rompió FI-FA-FO-FIMA, de ese gigante Jack escapó FI-FA-FIDELITO, la gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía y amaba cantar Solo escucha ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha, la voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! FI-FA-FO-FIMA, Jack es un E, a su madre salvo FI-FA-FIDELITO, pastel y leche para todos ¡Jum, jum, jum! Ok, Dewey, ¿has escuchado alguna vez la historia de León y los ratones? Es una historia muy importante sobre la amabilidad y la amistad Papá, cuéntanos la historia Jaja, está bien, es algo así como Érase una vez un león que se durmió Y un par de ratones chillando apareció Uno sin querer en la cola lo pisó ¡Perdón, señor león! Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá, me despertaste Serás mi colación ¡Oh, no, señor león! ¡No me vaya a devorar! ¡El día de mañana me puede necesitar! ¿Qué? ¿Se supone que debo creer Que tú, un pequeño ratón, me ayudará algún día? ¡Claro, señor león! Yo soy un ratón muy amable ¡Sí, muy amable! Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligrosos aves Y un gran devorador ¡Gracias, señor león! Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien ¡Sí, está bien! Ratoncitos ¡Ja! Entonces, el gran gran león Dejó que los dos ratoncitos siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red de un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Ble! Es la voz del león ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Pobre grandulón! Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz O manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos formamos Una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos entre todos Esta es la historia Del niño que gritó lobo A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar Fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión Diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda, lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! ¡Se ven muy asustados! ¡Ja, ja, ja, ja! Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión Y tan solo por diversión Diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y una vez más comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Los ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó que era gracioso Que una vez más Engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! ¡Gran bribón! ¡Gran bribón! Es verdad, lo juro No mentiría No es broma como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mis pobres! Cuando al aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí!